Hola chicas que tal bienvenidas a otro videito aquí con su amigo Diboneos como ya es de costumbre casi por lo regular por día les subo un vídeo y pues hoy no es la excepción aquí les vamos a trabajar un diseño para 15 años o para una fiesta como se lo quieran agarrar y va a ser en tonos verde menta o azul verde y verde menta perdón aquí en la primera uña que estamos trabajando estamos haciendo como que un difuminado solamente del acrílico cover de área de cutícula hacia media un poquito como hacia número 1 hagan de cuenta porque es como muy natural es como la como la que será pues como en el área de peralte hasta ahí solamente lo vamos a estar trabajando después de esto donde aquí estamos donde ustedes pueden aquí apreciar donde puedes apreciar vamos a empezar a poner una perlita marmoleada de blanco opal con verde menta es un verde menta muy bonito más adelante los van a estar viendo aquí casi no se distingue es por lo que es la luz de la cámara pero hay más o menos se distingue poquito el color verde menta más adelante lo vamos a estar intensificando mejor y pues como puedes ver solamente lo estuve planando de lado a lado solamente sin perder lo que es la forma de la uña estas uñas son punta coffin chicas si ustedes quieren hacer este diseño lo quieren recrear lo pueden recrear o hacer en cualquier tipo de punta que ustedes más les guste ya sea estileto o cuadrada pero yo en mis vídeos trabajo casi siempre por lo regular trabajo la estileto y la punta coffin entonces como puedes ver aquí estamos aplicando o apresionando más bien el acrílico llevándolo hasta el largo deseado estas son unas uñas muy larguitas ustedes saben que a mí me encanta hacer el diseño en punta larga para que se vean más bonitas creo que me gustan más las uñas largas entonces pues siempre les voy a traer diseños así pero ustedes si lo quieren recrear si les gusta si te gusta algo de este vídeo lo puedes tomar puedes hacerlo en diferente como te dije en diferente punta en diferente largo lo que tú quieras pues bueno aquí lo que estamos haciendo es aplicar una mezcla que esta mezcla me la regaló mi amiguita Loreneos y algo más creo que ella me la dio la estamos dividiendo solamente en el color donde se puso lo que es el cover y la mezcla y el efecto marmoleado perdón y después aquí como pueden ver aquí en pantalla aquí vamos a formar lo que es la técnica de reversa yo siempre empiezo en el borde libre chicas para empezar a hacer la técnica de reversa no sé yo así me acostumbré así siempre me gustó hacerlo creo que así fue de la manera que más fácil se me hacía si pueden o si puedes observar aquí yo solamente lo estoy pincelando hacia los lados le di la forma esa en v y después aquí vengo presionando otra perlita un poquito más grande pero a la vez un poco más húmeda y la estoy difuminando hacia la punta de la almendra para dejar uniforme la perla con la primer perla que pusimos y aquí por último si puedes observar estamos aplicando la perla del área de cutícula la presionamos como pudieron observar o pudiste observar y la estuvimos difuminando muy bien hacia área de punta después aquí vamos a aplicar este color verde menta que está hermoso este color me gustó bastante este diseño está perfecto como para una quinceañera chicas o para un estilo de fiesta obviamente pues si a la quinceañera le gustan lo que son los diseños largos pues se las va a querer tal y cual están aquí pero si no pues la pueden hacer en un número 3 o número 2 dependiendo del gusto de cada clienta verdad bueno aquí estamos presionando muy bien los lados recuerda que siempre que estás haciendo unas uñas esculturales que estés esculpiendo lo que es una uña debes presionar muy bien esos laterales tratando de pegar más bien lo que es el acrílico a las anclas de tensión que te quede formadita así ya de un principio para que el momento de que tú estés limando estés puliendo o estés haciendo lo que es el finalizado no estés batallando tanto y sea más fácil para ti hacer o terminar lo que es el trabajo aquí puedes observar que yo estoy aplicando la última perla para llevármelo hacia la punta al número deseado y pues solamente le di cuadratura la dejé formada y así es como quedó después de esto vamos a estar aplicando esta mezcla que es un tono como transparentoso con plata y un poquito de colita de sirena en color dorado aquí observa como es que yo voy presionando también de igual manera lo que es esta mezcla para evitar deformar lo que es la uña y así el momento de yo estar limando pues no se me haga tan difícil después seguimos aplicando esta otra mezcla tú puedes aquí observar muy bien cómo es que yo la estoy aplicando la estoy difuminando como hacia un lateral solamente hacia una ancla de tensión después presioné y aquí después vamos a pasar a la siguiente uña aquí vamos a estar haciendo esta uña en un azul verde este es un azul verde de fantasy neos más adelante te estaré mostrando los tonos que estuvimos utilizando por si estás interesado o interesada puedes adquirirlos en cualquier tienda de uñas donde sea más fácil conseguirlos y pues bueno aquí estuvimos aplicando la primer perla en el área de borde libre aquí puedes observar que estamos aplicando otra perla un poco más grande porque con eso lo que queremos hacer es terminar lo que es la punta casi siempre por lo regular te recomiendo que no hagas la uña o la extensión de la uña de varias perlas porque pues suelen quebrarse bueno muchas veces pasa de que suelen quebrarse en cualquiera de las divisiones donde aplicaste la perla entonces yo te recomiendo que la hagas de máximo la punta si es larga la hagas de dos perlas después aquí puedes observar que vamos a estar aplicando una perla en el área de media uña natural para difuminarla muy bien hacia área de punta y después terminar con una perla en el área de cutícula aquí fíjate bien como es que yo la voy sellando en el área de cutícula y la voy difuminando a la vez hacia área de punta para que el color me quede uniforme después de haber hecho eso hay que aplicar o en este video vamos a aplicar esta mezcla que esta mezcla es un como te diré es una mezcla como traslúcida pero tiene colita de sirena tiene ala de ángel entonces yo te recomiendo que cuando vayas a hacer un video si un video cuando vayas a hacer un diseño siempre apliques algo de brillo algo de bling bling algo para que le des luz a lo que son las uñas para que luzcan esas uñas ya que si muchas muchas en muchas ocasiones las clientas no te van a pedir cristalería entonces tú debes de recomendarle algo de poquito brillo para que su diseño no se vea tan triste y les luzca un poco mejor y bueno aquí puedes ver cómo es que yo aplico la primer perla en el borde libre tú vas a ver aquí en todos mis videos cuando yo aplico la perla en el borde libre es porque a mí me encanta formar lo que es el área de peralte para después seguir con lo que son las puntas aquí en esta ocasión estamos marmoleando el color blanco opal con el color azul verde para que se haga un tipo de marmoleado pero muy tenue ya que el color azul verde no está tan tan fuerte y el momento de que tú lo llegas a mezclar con un color blanco vas a quitarle lo que es la intensidad del color aún más entonces este marmoleado es muy como te diré muy sutil muy bonito y te lo súper recomiendo aquí vamos a empezar a hacerle la segunda perla en el área de media uña natural y esta la vamos a estar llevando hacia la anterior perla aquí me va a quedar un escaloncito pero esto no me importa porque más adelante lo vamos a estar arreglando aquí tienes que tener mucho cuidado al momento de estar marmoleando lo que son las perlas en el área de cutícula ya que muchas veces suele suceder que el acrílico nos corra hacia área de cutícula y nunca nos corra hacia área de punta pero eso lo podemos arreglar volteando el dedo hacia la mesa hacia 45 para que el acrílico siempre nos corra hacia punta y jamás hacia piel bueno aquí estamos encapsulando la primer perla la vieron que la pusimos la difuminamos y aquí pueden observar como es que aplico la siguiente perla casi a media uña natural y la estoy difuminando hacia ambas partes para después proseguir a encapsular de área de cutícula hacia punta ya con esa perla es más que suficiente ya esta uña se puede dejar secar pero a mí lo que me importa es que observes como es que encapsulo en el momento del área de cutícula aquí te la voy a pasar a mostrar otra vez para que vayas viendo siempre yo empiezo en el borde libre o en el área de peralte y termino en el área de cutícula siempre empiezo de esa manera si de esta manera te gusta si de esta manera la puedes hacer tuya puedes agarrarla y este te va a funcionar súper súper bien yo te lo aseguro entonces pues ahí está un tip ahí está una idea de cómo encapsular de cómo aplicar el acrílico y pues así está ahí pues así está la cosa aquí solamente presiono bien recuerden siempre en las uñas esculturales hay que presionar muy bien los laterales porque si no ahí se nos van a engruesar o anchar las uñas o hasta llegar a deformar y aquí a continuación te paso a mostrar los acrílicos que empezamos a utilizar en lo que es todo el transcurso del video son algunas mezclas mías, algunas mezclas que me han mandado y algunos colores de la colección de Fantasy y pues espero que te haya gustado lo que es este diseño que más o menos vayas viendo cómo es que va a quedar de igual manera vamos a utilizar ese gel que es el gel de la marca de Mid Cherry es un gel Pine, es un gel con el que tú puedes hacer trazos, líneas, puntos, lo que tú quieras trabajar lo puedes hacer con estos gels recomendadísimos aparte de que el precio está muy bien o accesible a nuestro bolsillo la verdad este no está nada caro yo te lo súper recomiendo si los puedes encontrar en lo que es tu ciudad cualquier tienda de uñas a la que tú acudas te lo súper súper recomiendo están padres porque como les digo o como te digo puedes trazar líneas puedes hacer puntos o hacer algún tipo de florecitas o ya sea cualquier cosita que puedas tratar de hacer está súper súper bien después ya aquí en la uña, en esta uña vamos a empezar a decorar esta es la uña que solo vamos a decorar en este video lo vamos a estar decorando con este pues no sé cómo se le llama este cristal en esta formita y después lo vamos a acompañar con un cristal un poquito más grandecito que es un número 12 y a continuación un número 5 después más hacia abajo vamos a estar aplicando algunos otros cristales creo que después fuera de toma le apliqué dos cristalitos más hacia punta para que pues casi cubriera o cubriera más bien lo que es toda la base de la uña pero pues en fin me gustó mucho el video me gustó mucho el diseño y esperando que les guste que como les dije al principio si lo quieren recrear que lo recreen que lo lleven a la práctica estos son diseños que yo les paso aquí a compartir a ustedes para que tengan ideas o para que sepan de cómo combinar colores o qué estilo de diseños podemos hacer ya después de esto vamos a estar aplicando el Top Gel en esta ocasión estamos utilizando el de Coloring y lo vamos a estar aplicando desde área de cutícula bien sellada hasta área de punta sin olvidar sellar punta y faldones eso es súper importante si tú no sellas las puntas y los faldones vas a tener problema con el levantamiento del mismo gel y bueno si ya llegaste hasta este punto pues te invito a que te suscribas a este canal a que le des un clip a la campanita para que estés al día con mis videos y espero que te haya gustado también que me dejes un hermoso comentario si gustas que me sigan por Instagram aquí en la descripción del video les estaré dejando lo que es el enlace a mi página de Instagram por ahí nos podemos estar pues este como les puedo decir sacando de dudas acerca de cositas de las uñas y este es el video final dale un me gusta si te gustó el diseño regálanme un like como se dice comparte en tus redes sociales y pues sin nada más que decir recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Divo Neos y nos vemos hasta el próximo video Chayito Valdés KICK